Ella es una hembra de seis meses de edad, con un peso de 32 kilos, ella. En el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA, se desarrolló capacitaciones a productores que empezarán con la reproducción de animales, ovinos y caprinos. Pero la capacitación que nos están dando, ¿verdad? Nos están diciendo de qué manera uno lo puede cultivar, cuáles son los beneficios que uno va a llegar a obtener con ellos, ¿verdad? Y de qué manera nos va a ayudar a nosotros en economía, ¿ya? Porque la realidad es que son animalitos que uno puede tener en su hogar, no se necesitan tanto espacio para poder reproducirlos a ellos, y el tratamiento de ellos y el mantenimiento de ellos, eso es lo que, por eso es que hoy en la actualidad nosotros los médicos, el médico, pues, no está dando la información, cómo uno puede cuidarlos a ellos. Destacó que agradece al gobierno por esta iniciativa, asimismo incluir a las mujeres en estas tareas. Pues, yo me siento bien, ¿verdad? Porque la realidad es que siempre somos nosotros las que llevamos la delantera en el hogar, ¿ya? Ellos, los varones, pues, nos apoyan, pero siempre somos nosotros las administradoras del hogar. Para José Antonio Flores, habitante de la montaña en Sábana Grande, esto es una gran experiencia, ya que primera vez que recibe esta capacitación. Yo me siento alegre, gozoso, porque hoy en día estamos viendo lo que es tecnología, nosotros lo que miramos allá era de lo que nuestros padres nos venían enseñando, como las cosas, ¿verdad? Así, sin ningún estudio, únicamente... ¿Qué le parecía esta nueva experiencia? Este, pues, algo maravilloso, ¿verdad? Desde la granja que tiene el INTA, se presentaron los avances que se van obteniendo en la investigación con la dosificación de microorganismos eficientes en la dieta de estos animales. Nosotros, el día de hoy, es demostrarles palpable que vean los beneficios que tiene el uso de esta tecnología. Con imágenes de Ernesto Rizzo, en Crónica TN8, Selena Cruz. ¡Gracias!